Quiero hacer un progreso en ese nivel antes de irme para la paz wey, que no voy a poder jugar. Estoy a punto de convertirme en un progreso en un progreso en un progreso en un progreso en un progreso. Qué manco. Manco tu cola wey se teó el artifice. Es broma, tranquilo. Ah la bestia wey. ¿Qué tan nervioso estás? Poquito nada más.